Hace unos cuantos días se dio a conocer la lamentable noticia de que Julian Hill había perdido la custodia de su hijo Matías, el pequeño que procreó junto con la actriz Marjorie de Sousa. Después de tantos dimes y diretes, y tantos y tantos meses de conflicto, ahora se revela que tal vez la culpable de esto puede ser Geraldine Bazin. Tal parece ser que la también actriz metió en un lío grande a Julian Hill, quien ahora está pagando las consecuencias, tal cual como si estuviéramos hablando de una telenovela. En su momento en los portales de noticias estaba en todas partes que dos de las parejas más famosas del espectáculo habían terminado, Geraldine Bazin y Gabriel Soto adiós, Marjorie de Sousa y Julian Hill adiós, pero ambas rupturas se relacionaron. Desde que Marjorie de Sousa y Julian Hill tomaron la decisión de divorciarse, también inició un enorme conflicto legal, entre ambos por la manutención y crianza de su único hijo Matías, conflicto el cual terminó hace un par de días y que ganó la actriz venezolana. Pero tal parece ser que esto no fue un simple capricho de Marjorie de Sousa, ya que después de que la hermana del actor publicara un mensaje bastante controversial a través de Instagram, varios de los seguidores empezaron a recordar que todo esto empezó gracias a Geraldine Bazin. Tenemos que recordar que tiempo atrás, se supo que Gabriel Soto se había tomado unas comprometedoras fotografías, junto con Marjorie de Sousa. Ambos estaban en la playa divirtiéndose al máximo. El actor la andaba cargando para todas partes y digamos que se veían bastante cercanos. Y no hablamos de amigos muy amigos, sino de amigos. Es por eso que Geraldine Bazin le aconsejó a Julian Hill que hiciera una prueba de ADN para ver si Matías en realidad era su hijo. Una situación que Marjorie de Sousa se tomó muy a pecho y muy mal. Según la cadena de Univision, en el año 2017 Geraldine Bazin exigió saber si el hijo de Marjorie de Sousa era o no de Gabriel Soto. Aquí la cosa es que probablemente Marjorie lo tomó tan mal que dijo Ah, ¿quieres hacer una prueba de paternidad pensando que yo soy la tercera en discordia? Pues te quitó al hijo, que al final de hecho sí resultó que es hijo de Julian Hill. Por lo que muchas personas llegan a pensar que Geraldine Bazin únicamente metió cizaña. Ya que después se supo que Gabriel Soto tenía un amorío pero con la actriz rusa Irina Baeva. En esos años en su cuenta de Instagram María Celestia Rarás también agregó que fue tal el enojo de Marjorie de Sousa. Que ella le advirtió a todas las personas que insinuarán que su hijo no era de Julian Hill. Que pronto tendrían una demanda en su puerta. Por si ya todo este escándalo no fuera bastante grande, después de que se anunciara que Julian Hill ha perdido la patria potestad y todos los derechos sobre su hijo, su primera exesposa salió en defensa del actor. Brenda Torres, quien es la madre de la primera hija de Julian, a través de un comentario en su perfil de Facebook salió a defenderlo. En pocas palabras, un juez que se encuentra en México le dio la patria potestad completa a Marjorie. Y Julian está obligado a pagar el 20% de sus ingresos totales como manutención. A través de su cuenta Brenda Torres escribió. No me gustaría comentar, pero tampoco me puedo quedar callada con lo que le está sucediendo al padre de mi hija. Esto demuestra la supuesta justicia que hay en México. Lamentable que ese niño se pierda de poder compartir y disfrutar con su familia paterna. Como cualquier niño normal, aunque sus padres estén separados, ellos comparten los momentos más importantes con su hijo. Los problemas de adultos se resuelven entre adultos. Y uno como persona racional no quiere que sus hijos padezcan de algo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas al respecto. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.